Hola, hola, ¿cómo están amigos, amigas? Todos los que tienen la oportunidad de ver este video, sean bienvenidos a mi canal, a este nuevo video. Espero les guste, es un video pequeño, poquito diferente. La única cosa que les quiero mostrar es que he usado cosas, todas de el Dollar Tree. Por lo económico no nos podemos detener en decorar nuestro hogar muy bonito. De acorde a la temporada, para todas las temporadas en las tiendas del Dollar siempre hay esas decoraciones. Entonces no hay por qué detenernos a decorar, a tener nuestro hogar ordenadito, muy bonito. Espero les guste este video, está muy lindo, bueno para mí, ¿verdad? Espero que para ustedes también lo sea. Bueno, hay momentos en que uno dice, pues hasta aquí voy a llegar porque no subo los suscriptores. Pero en esta vida nada es fácil, siempre hay que ser perseverante con lo que queremos, entusiasta. Y siempre hay que creer en nosotros mismos. Pero sobre todo, sobre todo que no nos falte la fe. Porque ya saben, sin la fe no sobresalimos. Así es todo en la vida. Bueno, les deseo que pasen un lindo fin de semana y que puedan ver mi video y sea de su agrado. Los comentarios son muy importantes. Cuídense y nos vemos en el próximo video en Decorando Condita. Chao. Bueno, vamos a comenzar primero poniendo el camino de mesa. Yo lo estoy doblando en dos porque este es bastante pequeño. Así. Voy a poner estos individuales de flores, aunque no pasa nada. Las flores no se van a ver. Simplemente el letrero me encantó. Pero así lo vamos a dejar. ¡Vamos a ver! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Unas hojitas que también compré en el Dollar Tree y son plásticas, un dólar. Unas portabeladoras que también son unas hojitas. Las veladoras se ven rosa pero son color calabaza. Calabaza. Y por último, miren esta belleza. Una canastita utilicé para esto también. Unas hojitas. 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 Gracias. 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 Esta es la segunda opción. Vamos a ver cómo nos da la segunda opción. Gracias. 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 Gracias.